Se me ve el gato triste, ya que se me falla, triste, falla, triste, falla, triste, falla, triste, falla Hola, hola, mi nombre es Yeka y super bienvenidos a esta familia, yeeey Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Y en este video te traigo cómo hacer tus cejas O sea, otro día más, bienvenidos al curso de maquillaje Y en el día de hoy te traigo todos mis trucos, todos mis tips sobre cómo pintar, cómo maquillar y depilar tus cejas De una manera muy simple y que lo puedes lograr tú en tu casa Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este video Lo primerito que tengo que decirte en este video es que en este video no vas a ver lo que has visto en otros videos En este video vas a ver tips únicos y que de verdad te harán aprender cómo hacer tus cejas No vamos a hablar de eso de, pues delinea aquí, coge el palito de aquí hasta allá y listo, se acabó No, en este video sí vas a aprender a hacer tus cejas Te voy a dar todos mis trucos para que aprendas y tengas unas cejas espectaculares Porque todo empieza desde cómo depilamos nuestras cejas Y el primer consejo que te voy a dar porque yo paso por esto, yo pasé por esto, estoy pasando por esto Y es tener pelos en las cejas Yo depilaba mis cejas, aquí te dejaré una foto ¿Se acuerdan esos tiempos donde las cejas eran gorditas aquí? Y un trayito aquí Pues bueno, cejas de espermatozoides le decían o le dicen ahora burlándonos de ellas Yo tenía eso, pero hoy te traigo dos consejitos para comenzar a tener cejitas y que tus cejas vuelvan a nacer Y bueno, si no tienes muchas cejas naturalmente, pues estas crezcan un poquito más El primer tip va a ser toma una toalla, cualquier toalla que tengas La mojas un poquito con agua caliente Y vamos a dejarla encima de nuestra ceja por unos minutos Esto va a hacer que los poritos y los folículos capilares se vayan abriendo Y se vayan estimulando para el próximo crecimiento de tus cejas O sea, así como lo ven es algo increíble que van a notar resultados muy rápido Luego de esto vamos a exfoliarla Y esto lo van a hacer todos los días Esto va a ir ayudando a que tus cejas vayan naciendo de nuevo El segundo tip y es totalmente opcional es usar aceites como aceite de castor Que es un aceite estimulante El tercer tip, en caso de que el aceite de castor ya no te funcione Es usar un producto o una medicina que se utiliza para las personas que se les cae mucho el cabello Tienen alopecia y padecen de algún tipo de calvicie Y quieren recuperar su cabello Y es el minoxidil Lo puedes comenzar usando al 2% Bueno, ya luego de estar estos tips maravillosos Que estoy segura que te van a servir Y me lo vas a agradecer cuando empieces a ver resultados Así que vuelve a este video y dir ¡Llega gracias! Porque no tengo cejas Bueno, vamos a tomar una brochita para comenzar depilándolas Y vamos a levantar todos los pelitos y peinarlas Para ver dónde tenemos que depilar Ahora vamos a coger un lápiz para cejas Yo utilizo este de NYX Me encanta este de NYX porque es económico Y básicamente lo puedo comparar con los de Anastasia Y los de Benefit que ustedes saben que no son para nada económicos Y duran bien poquito Vamos a ir marcando Como quisiéramos que quede nuestra ceja Vamos a hacer la parte de abajo todavía Vamos a hacer la parte de arriba Y luego la parte de esta de aquí la vamos a unir con la de arriba Para que todo tenga sentido Muchas veces hacen la línea de abajo completa Y luego como que se pierden un poquito Entonces esta es la manera más sencilla y rápida de hacerlo Y que no te equivoques Aquí, o está el arco Marcamos el arco de arriba Así Y vamos hasta abajo Y luego unimos esta parte de abajo Ahora sí Con donde terminamos la de abajo Y ahí sí podemos ver Que nos queda perfecta Y sin pasar trabajo Ahora vamos a la parte de sacar las cejas Yo me las depilo con pinzas Pero bueno, cada cual tiene su manera de depilar La puedes hacer con cera La puedes hacer con esos productos que son cremas que depilan Tenté mucho cuidado con esto Porque si te rueda un poquito más de un lado hacia el otro Pues podrías perder los pelitos de las cejas Así que como yo no tengo tampoco tantos pelitos en las cejas Pues puedo hacerlo perfectamente con la pinza Otro que también que le he visto que gusta muchísimo Es esta rasuradora Pero también tienes que tener cuidado Que no se te vaya a ir la mano por nada del mundo Porque puedes perder un pedazo de ceja Entonces vamos con la pinza ¡Ay! ¡No va la cantidad! ¡Ay coño! ¡Todo duele mucho! ¡Que me manden a hacer tesoría a la hora! Bueno chicas Me huele demasiado Entonces retirar todos los pelitos que están fuera de la marca que hicimos ¡Ay! Esto es lo malo de la pinza ¡Duele mucho! ¡Ay! ¡Ay coño! ¡Todo duele mucho! Ha sido mucho tiempo que no me la he sacado Y ya me duele mucho Estos son pelitos nuevos que me están saliendo Que están bien finitos y que duelen ¡Ay coño! Mira mi amor llorando Por ustedes yo lo hago De veras Esto no me lo voy a sacar porque me duele mucho ¡Ay Dios mío! Bueno voy a rasurarlas un poquito Ya me puse en serio Vamos a rasurarlas un poquito Un poquito Un poquito No podemos perder nuestras cejas hermosas Ahora vamos a la parte Digamos la parte divertida Vamos para la parte divertida Y la parte divertida es el gel o la cera para cejas A mí me encanta utilizar este producto Porque le da como más fuerza al maquillaje Ya que los lapicitos son buenos No digo que no Pero como que si quieres unas cejas más tupidas y más intensas Y sobre todo que tu camarita o si te tomas fotos Reconozca mucho mejor Porque la ceja honestamente ahorita se ve muy bien en la vida real Pero en cámaras y con luces se notan ciertos espacios Así que toca meterle cera Y te recomiendo que busques una que tenga los pelitos duritos Y que sea bien delgadita Que no sean gruesitas Las gruesitas te va a costar mucho trabajo poder hacer tus cejas Y vamos abajo Rellenando Un tip que le voy a dar Mientras estén maquillando las cejas No olviden nunca taparlas Porque se secan estos productos Y la verdad es que no son económicos Así que esto va a ayudar mucho a ahorrar Ahora para darle más naturalidad Y que no se vea así como Puff Un maquillaje así aplicado ya Vamos a darle dimensión con este tipo De Fiber Volumizer De Maybelline Brow Precise Volumizer Es muy bueno O sea honestamente me encanta este producto Porque tiene como pequeñas fibras Que van a lucir tus cejas más gruesas Pero con dimensión No solamente un maquillaje así aplicado de las cejas Y listo También ayuda a mantenerlas en el lugar durante todo el día Entonces lo que hago básicamente Es alzarlas de esta manera Y la vamos peinando hacia arriba Si ven que le quedó despacio No se preocupen Pues lo pueden rellenar Poquito a poco Y vamos a disimular los pelitos de adelante Si los tienen ya no se preocupen Yo porque no los tengo Con el lapusito Y vamos a difuminar Marcar la parte de abajo Y bueno Ahora el siguiente paso Va a ser darle forma a nuestras cejas La forma final Que sería Como lo puedes hacer con un pincel Y concealer O el color de tu base O lo puedes hacer con este tipo de lápices Que ese también es de NYX Es súper económico Y dura un montón Y es muy preciso Que es lo que más me gusta De este lápiz Que te ayuda muchísimo a la precisión Para que ya quede la forma perfecta Vamos a unir este rabito Con este rabito Para que quede como un pico perfecto Y vamos a limpiar arriba también Así desean Ahí como pueden ver La diferencia entre una ceja y la otra Y como ya queda toda perfecta Y en estilo shape Shape, shape, shape O sea la forma ya queda muy bien Toda ¿Cómo se diría en español? Toda cortada Y como que en perfectos ángulos Y vamos a tomar una brochita Hasta que quede Desvanecida Esta aplicación Tenga mucho cuidado Ya que pueden dañar La ceja que ya hicieron Entonces poquito a poco Lo van a hacer Y bueno mis amores Así quedó la ceja Miren la diferencia Que bonita Como se ve el rostro De este lado La ceja totalmente Hace un cambio Totalmente espectacular En tu rostro Y miren de este lado Se me ve el rostro triste Y aquí se ve Fale Triste Fale Triste Fale Triste Fale Triste Fale Tomar un poquito De tu base De maquillaje Y un pincel plano Ya verán Lo que voy a hacer Para que estas dos Seguen súper parejitas Justo en el medio ¿De dónde está la nariz? Puedes marcar Para guiarte Si no tienes mucha experiencia Con esto Vamos a marcar En el centro De nuestra nariz Recorremos Y ahí tenemos El centro Ahora aplicamos Un poquito Aquí Que las dos cejas Queden lo más parecida posible O tú vas agregando Detalles Según los necesites No te desesperes Nunca De verdad Que la cara Cambia tanto Uy